A Carmen Félix y a Isabel Ojeda de la asociación Space Generation, ellos van a presentar, de hecho cada uno, nos van a platicar sobre sus actividades en el mundo y en México. Adelante chicos. Bueno, para empezar nos vamos a presentar, yo soy Carmen Félix, de Culiacán, soy ingeniera en electrónica y comunicaciones y tengo una maestría en ciencias espaciales, hice mi internship en NASA Ames y gracias a ese internship estuve trabajando en NASA como más o menos un año. Estuve en el departamento de nanosatélites. Un poquito de lo que estaba hablando yo acerca de la creación de nanosatélites, me tocó participar en un proyecto donde tuve la oportunidad de estar en todo el ciclo de creación de satélites, del diseño, hasta también la prueba de lanzamiento suborbital. El proyecto, no sé si se lo conocen ahorita, ya tuvimos dos lanzamientos en órbita, que es FUNSA, y es basado en un satélite que corre con un smartphone. Actualmente también tengo la licencia de comunicación, entonces estoy en contacto también con ellos en el proyecto. Tengo experiencia también un poquito en Space Analogues, que es la parte de simulación específicamente para vuelos tripulados a Marte. Soy parte de la Asociación Internacional para el Avance de la Ciudad Espacial, que es la única asociación dedicada a eso en el mundo. Soy parte de Space Generation y actualmente punto nacional de contacto en México. Y bueno, os vamos a presentar, voy a dejar que Israel se presenta también. Hola, que tal, buenos días. Yo soy Israel Lázaro de Coronado, yo estudio en la licenciatura de sistemas computacionales en la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo, y después me uní a Space Generation desde el 2004, y básicamente a partir de ahí llegué a ser punto nacional de contacto de México, y después fui representante regional para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y también hice una maestría en la Universidad Internacional de Espacio, al igual que Carmen, y ahí tuve la oportunidad de hacer una investigación en la Agencia Espacial Japonesa, en Tokio, referente a lo de las investigaciones avanzadas en computación de alto rendimiento, o supercomputadoras, y bueno, actualmente trabajo en eso, precisamente en proyectos de tecnología, pero para un banco. Bueno, pues gracias y comenzamos. Ah, también si tienes alguna pregunta, a lo largo de la presentación, con toda confianza, de que somos jóvenes, bueno, aunque no me parezco yo, todavía soy muy joven, así es que si tienes de confianza, de interrumpirnos, de preguntar lo que gusten, ¿sale? Bueno, este, esta presentación es enfocada a que conozcan lo que es Space Generation y las oportunidades que el grupo ofrece, así es que les voy a pedir también que al finalizar esta presentación, corran la voz, compartan lo más que pueda con sus compañeros conocidos y maestros también, que si les interesa o creen que eso es bueno para sus alumnos también lo comunican, ¿no? Y bueno, vamos a platicar un poquito de qué es, por qué se creó Space Generation, cómo participar, lo que Space Generation ofrece y lo que estamos haciendo en México. Y bueno, un poquito, cómo empezó. Esto se fue dando desde los 90, en el 97, la ONU invitó a la International Space University a hacer un foro, un foro de jóvenes, precisamente, durante la Unispace, que es una conferencia que se iba a llevar a cabo en la ONU. Y bueno, aquí menciono a los fundadores de ISU, porque fue la universidad a la que se dirigieron para la invitación, son a Bob Richards, Peter, de la Andesito de Hawley. Ellos también han creado, aparte de ISU Brown, Simularity University, y también han creado, fueron fundadores de lo que es Zero-G, que es el avión suborbital para vuelos de cero gravedad. También crearon lo que es X-Price, todos los cursos de X-Price. Entonces, están muy, muy metidos en esto. Y bueno, el nombre de Space Generation fue porque pensaron en el hecho de que las personas que nacieron después del primer satélite, después de que salió el primer satélite Sputnik, ya nacieron en una nueva era, en una era espacial, que fue la que le llamaron, porque todo estaba cambiando. Entonces, bueno, invitaron a ellos, y ellos decidieron crear un foro donde fue muy exitoso. Al principio estaba pensado para ser de unos 50, 60 estudiantes, al final fueron casi 160 jóvenes. y bueno, así fue que se creó durante la tercera conferencia de Unispace en las Naciones Unidas. Bueno, en sí, Space Generation está abierto a jóvenes de 18 a 35 años. Son estudiantes y jóvenes profesionistas. Y bueno, la ONU decide que Space Generation se cree y también forme parte del Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior. Decidieron que Space Generation fuera una creación para tener un mecanismo de consulta entre la ONU y los jóvenes. Decidieron que Space Generation iba a ser el organismo donde los jóvenes pudieran dar sus ideas, dar su opinión, y ellos poder escucharlos y implementar esas ideas o esas sugerencias o proyectos de los jóvenes. Y bueno, el CIC, con sus siglas en inglés, es un grupo de voluntarios. Está creado por más de 4 mil miembros. Todos voluntarios, todos unidos por la pasión que nos une por el sector espacial. Tenemos representación en más de 100 países y el objetivo es que se establezca una red global, una red fuerte donde estalle un intercambio de ideas entre países y podamos tener proyectos en común para poder presentar recomendaciones a las organizaciones globales que tienen la toma de decisiones y poder tener un impacto como jóvenes en la industria espacial. Y bueno, unos datos importantes de Space Generation. Tiene el estatus de observador permanente el Comité de Usos Pacíficos del Espacio Exterior en la ONU. Esto quiere decir que durante las sesiones anuales que se llevan a cabo de COCUS, que son las cibles del comité, el CIC tiene un asiento, comúnmente están todos los países miembros de la ONU y el CIC como organización tiene un asiento, tiene voz. Se presentan ahí todos los reportes, las recomendaciones que se han trabajado durante el año y las personas toman nota, las organizaciones toman nota de las recomendaciones de los jóvenes. También es miembro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde el 2003. Y las oficinas centrales, bueno, la oficina central está en Viena, en las instalaciones del Instituto Europeo de Política Especial, que es ESPI. Y esa es la única oficina, ahí se encuentra la directora, se llama Andrea Jaime, española. Y bueno, ella es la que básicamente dirige o coordina a todos los miembros del CIC. La estructura, hay una dirección, hay dos co-shares que son los que le ayudan a llevar el trabajo a la directora. Tenemos una mesa de consejo en la cual el doctor Sergio Camacho y Enrique Pacheco de la Agencia Especial Mexicana también forman parte. La mesa de consejo está formada por personas que representan instituciones o que ya tienen bastante experiencia en el sector especial para que nos den algún consejo o guía en los proyectos que llevamos. También tenemos coordinadores regionales. México pertenece a la región de Norteamérica y al Caribe. Y cada país tiene uno o dos puntos nacionales de contacto. El punto nacional de contacto es la voz o el medio con el cual el país propone o participa en Space Generation. En este caso, soy yo en este momento el punto nacional de contacto junto con otra colega. Israel estuvo un tiempo conjunto junto con la zona de contacto y también como coordinador regional. Y bueno, ya después vienen todos los miembros inscritos en Space Generation. Y toda esta organización tiene un impacto en las agencias espaciales, en las organizaciones internacionales y en las organizaciones de la ONU. Aquí les mando un video del director de Space Generation, bueno, de uno de los co-chairs de Space Generation, que les quiso dar la bienvenida. Un mensaje dirigido directamente a ustedes. Hola, bienvenidos. Me llamo Chris Vasco y soy el co-chair de SGAC, del Space Generation Advisory Council en support of the United Nations Programme on Space Applications. Estoy muy contento de tener la oportunidad de presentarles nuestro observatorio. En las siguientes dos horas vais a conocer nuestra organización al fondo, pero si me permiten voy a hacer una breve introducción. SGAC es una red internacional de jóvenes profesionales y estudiantes, bien trabajados ya en el sector espacial o con un gran interés en el sector. Nuestra visión es unir gente de todas partes, sin fronteras de cultura, de comunicación o de política. Nuestra voz, vuestra voz, es la voz del futuro y las agencias grandes espaciales, las compañías internacionales y los políticos están muy interesados en nuestras opiniones, sueños y ideas. Pero aparte de eso, SGAC es mucho más. En nuestras dos conferencias grandes, el Space Generation Fusion Forum y el Space Generation Congress, nuestros delegados tienen la oportunidad de conocer a muchísima gente de todas partes del mundo con el mismo interés, aprender nuevas culturas y nuevas formas de trabajar en el sector espacial. Pero además tienen la oportunidad de llegar a conocer especialistas y key players en el space sector. Aparte de eso, tienen la oportunidad de formar parte de nuestros siete project groups. Y esto les va a dar la oportunidad de trabajar en una manera activa y contribuir nuestra misión en una multitud de temas. Para mí personalmente, SGAC me abrió las puertas que ni siquiera sabía que existen. Y al mismo tiempo aprendo muchísimo más del sector espacial, de otras culturas, y aprendí unos soft skills muy importantes. Pero sobre todo me ha dado la oportunidad de hacer nuevos amigos de todas partes del mundo, tal como Sandra, Carmen, Jorge, Sergio y Enrique. Cada día nuestro mundo se vuelve más pequeño y es nuestra oportunidad de formar parte de ese momento único y muy importante en el sector espacial. Y por cierto, en 2006, el Space Generation Congress vendrá a México. Y con eso, muchísimas oportunidades por vuestra generación. Y nada más, espero que disfruten de la conferencia y estoy cierto que nuestro equipo les va a dar más detalles sobre nuestras web actividades. Y espero verlos todos como miembros de SGAC muy pronto. Y saludos de Europa. Bueno, ese fue el mensaje del Pusher, Chris Vasco. Él es de Austria. El video lo grabó en español, especialmente para ustedes. Sin embargo, sí me dijeron que les hiciera énfasis que la comunicación oficial entre los miembros de Space Generation es en inglés. Bueno, algunas de las actividades de Space Generation, las más importantes son el Space Generation Congress y el Fusion Forum. Estos dos congresos se llevan anualmente. Uno alrededor de marzo o abril y el otro en septiembre o octubre. Tenemos siete grupos de trabajo. Ya como miembros de Space Generation, tú tienes la oportunidad de ser parte de uno de los grupos de trabajo de diferentes temas. Uno está dirigido a la Juventud y Sistemas Globales de Navigación por Satélite. Un proyecto es acerca de objetos cercanos a la Tierra. Para el manejo de desastres naturales también. Acerca de seguridad y sustenabilidad espacial. Que también ven el tema de basura espacial o space debris. El grupo de trabajo sobre comercio y leyes especiales. Y el grupo de trabajo también de pequeños satélites o small sites. Y bueno, también como les comentaba, tenemos las recomendaciones al final. En base a los resultados de los congresos y en base al trabajo de los grupos que ya les mencioné, se hacen recomendaciones que se inyectan directamente a la industria. Y bueno, aquí sobre el congreso de Space Generation. Este congreso se hace anualmente. Es la mayor actividad de Space Generation. Se hace en conjunto con el International Astronautical Congress, que es el congreso más grande del sector aeroespacial. Este año se realizó en Beijing, en China. Y se hace unos tres o cuatro días antes de que empiece el Congreso Internacional de Astronautica. Es en la misma locación. Comúnmente los lugares o los edificios donde se hace el evento son con... o el mismo lugar o edificios enseguida para que así los jóvenes que atiendan, que vayan al Congreso de la Generación Especial, tengan también la oportunidad de extender su estancia y que puedan participar en el IAC. Realmente se unen o buscamos que se reúnan alrededor de 130 jóvenes que son delegados de los países de los que provienen. Y durante el Congreso ellos tienen la facilidad de participar en grupos de trabajo donde se llevan temáticas de interés en el sector espacial y que comúnmente son recomendadas por las agencias espaciales o por las instituciones internacionales. El Congreso Internacional de Astronautica y México son cercanos para que... Y a China no puedes ir nadando, ¿no? Sí. Lo interesante aquí, y es una de las cosas también que me motivó a decir voy y hablo directamente con los jóvenes, es porque quisiéramos tener en México un grupo de Space Generation más fuerte, más activo. A la fecha hay miembros, pero siento yo que es un poco difícil porque no están muy activos. Yo quisiera tener un grupo de trabajo más grande, pero de chavos que están activos haciendo proyectos o realmente participando. Aquí te puedes inscribir, puedes ser parte de Space Generation, pero bueno, si no le tomas la ventaja o si no realmente te involucras, eres miembro pasivo. Yo quisiera tener también un grupo activo porque el siguiente año ella sí va cambiando de país. Cada año es Space Generation 1. El año que viene el evento es en Toronto, en Canadá. En el 2015 será en Jerusalén. Y en el 2016 será en Guadalajara. Entonces, yo quisiera que los jóvenes desde hoy se unieran, estuvieran participando activamente en los congresos de Toronto, en el congreso de Jerusalén, para que en el 2016 tengamos un grupo de jóvenes aquí que ya sepan, que ya tengan experiencia de qué es el congreso, de cómo se lleva a cabo, cómo se organiza, y que podamos tener un grupo fuerte de Space Generation para el apoyo y la organización del congreso en Guadalajara. Tanto Israel como yo hemos sido parte del grupo de Space Generation que hemos sido organizaciones de los congresos. En mi caso, fui organizadora del congreso del año pasado, que fue en Nápoles, en Italia. Entonces, quisiera yo ver más mexicanos para que en el 2016 podamos ser una sede fuerte. Y bueno, los grupos de trabajo que se ven durante el congreso se dividen en cinco sectores, que podría ser agencia, industria, sociedad, exploración y observación remota. Aquí, como les digo, todos los temas son acerca de proyectos actuales que estarían llevando a cabo alguna de las agencias o como tema internacional. Nada más para comentarles sobre el Congreso Internacional de Astronáutica para que sepan la importancia. Es como, digamos, como las Olimpiadas a nivel mundial de la cuestión espacial. Ahí vas a encontrar la crema innata de la investigación espacial, las agencias espaciales, las empresas privadas. O sea, todo el mundo, los científicos, todo el mundo, lo más importante está en ese evento. Y, obviamente, la Agencia Especial Americana lo trajo a nuestro país para el 2016. O sea, que es una oportunidad que ustedes no tienen ni idea realmente de lo que van a presenciar. Y, bueno, nada más para comentarles también, por ejemplo, en mi caso, en el 2009, estuve trabajando en la investigación de lo que es la industria, no, la agencia. En el tema de la agencia yo llevé ese proyecto y ese proyecto estaba patrocinado por la Agencia Espacial Europea. En el 2010, llevé la parte de la industria y ese proyecto estaba patrocinado por lo que es la NASA. Y así, o sea, todos los temas están patrocinados por una agencia o por una compañía líder en el global. Lo que les quiero comentar es que ustedes van a estar trabajando con gente de las mejores universidades del mundo. van a estar a hombro con hombro con alumnos del MIT, con él, las mejores universidades de Japón, de la India, de todo el mundo. Entonces, es una oportunidad increíble. Digo, se te da cuenta que son jóvenes tales como ustedes y que comparten la pasión. Y es muy padre que los mexicanos también podamos tener nuestra voz y compartir también los conocimientos. Y también tengamos la opinión, ¿no? Que digamos que México también que se vea, ¿no? Que también trae un nivel. Tengo más sobre los grupos de trabajo. Sí están patrocinados por agencias, pero además también tienen un representante. Cada grupo de trabajo, digamos, que está conformado por 30 jóvenes alrededor. Y en ese grupo de trabajo tienen un experto de la industria espacial. Puede ser algún representante de NASA, algún representante de Security World Foundation, que es una organización internacional también. Este experto está ahí para guiar el grupo de trabajo, para explicarles cuál es la temática y sacar lo mejor de cada uno de los jóvenes, de las ideas. Y está durante todos los cuatro días de trabajo. También hay como una otra persona que a lo mejor no tiene la expertise del que está liderando, pero digamos que es un joven que está en camino a ser el experto también de este tema. Entonces, como lo dice Israel, van a estar participando con jóvenes de su misma edad, que a lo mejor tienen un poquito más de experiencia, o que ya están involucrados directamente en alguna agencia o en alguna institución en el sector espacial. A partir de 2010, lo que es el director de la NASA, el general Charles Bolden, ha participado en la cena de gala. Es decir, de hecho, después de que cenamos, todo el mundo nos quería sacar, nos queríamos sacar. De hecho, la foto con él nos dieron unos reconocimientos, orgullosamente representante a México, nos entregó el reconocimiento, y bueno, sacó la foto con él y puedes platicar con él. Es una persona súper humilde, súper agradable. Y a partir de que todas las agencias espaciales vieron que él le daba credibilidad a lo que estábamos haciendo, él estaba, de hecho, apoyándonos, y él está muy interesado realmente en escuchar lo que los jóvenes tienen que decir. A partir de ahí, muchos directores de agencias espaciales empezaron a venir con nosotros y darnos también credibilidad. Entonces, digo, es un foro que si ustedes lo pueden explotar de manera, pues, grandiosa, ¿no? En los últimos congresos también ha habido un panel de discusión de diferentes directores de agencias espaciales donde a los jóvenes les pueden hacer preguntas directamente a ellos. En el 2012 participó Javier Mendieta en este panel. Entonces, México está cada vez participando un poquito más, ¿no? También, bueno, el Congreso de la Fusión de la Generación Especial es otro de los eventos que tenemos. Es un poco más chico y eso se lleva a cabo en Estados Unidos todos los años. Y se lleva a cabo durante el mismo tiempo en la situación nacional del espacio. Y es más o menos de unas 50, 60 personas. Involucra también lo que es gobierno, academia e industria. Entonces, sería como el... Digamos que el Congreso de Space Generation, que les comentaba que es en diferentes países, es un poquito más internacional. En este, digo, también hay personas de todo el mundo, pero es un poco más local de Estados Unidos. A lo mejor, si no tienen la oportunidad de viajar hasta otro país donde se está llevando a cabo el Space Generation Congress, también hay una oportunidad. México está muy cerquita de lo que se lleva a cabo en Colorado.